Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy bien. De nuevo por aquí, amigos, el día de hoy, a la vena directo, me va a hacer mi análisis de pisada. Así es, de varopodometría. Varopodometría. Señores, de frente a la acción, hoy día vamos a tener unas cosas bastante interesantes, vamos a ver. Te sigo bien, perfecto. Bien, estirándose delante, brazos rectos, relajados. Y Pedro, ¿qué es? Y hemos terminado con esa. Buenísimo. Vieron que es muy rápido. Cinco minutos y ya tenemos la evaluación. Ahora vamos a dar el diagnóstico. Eso es. Listo amigos, como ahora han visto, tomamos cinco minutos la evaluación y ahora nos va a hablar, Daniel, de cuál es el diagnóstico. A ver qué tal estoy. Bueno, vamos a ver. Entonces, todos los lugares que ves de color rojo, Pedro, significan que se están llevando más presión de lo normal. En la parte superior, que es el metatarso, y en la parte de atrás, en la del telón. Estos dos puntos se están llevando más carga de lo normal y lo que hay que hacer es disiparlo para lugares, digamos, donde no haya tanta presión. Eso cómo lo vamos a lograr? Con una plantilla ortopédica que logre disipar las presiones y te haga sentir mejor, ¿no? Porque la plantilla ortopédica no solamente va a tener un arco, que es lo clásico que tiene toda plantilla ortopédica, sino que vamos a colocar una barra, un elemento que va a distender y va a distribuir las cargas de una mejor manera, ¿no? A la hora en la que tú caminas, no impactas con toda la fuerza del talón hacia la parte posterior. Eso hace que concentres mucha presión hacia la parte de atrás. Y lo que vamos a hacer es elevarte en la parte del talón un poquito para que en los momentos, por ejemplo, de las jugadas, de freno, de saque, no generes tanta carga ni al talón ni al metatarso. Por eso es importante que no solo se verifique el estado de la huella, sino se elija el material correcto de acuerdo a lo que uno realiza en su día a día, no solamente en el tenis, sino en su rutina diaria o en lo que realmente hay. Claro. Y lo peor de todo, como les comentaba, ¿no? Esto después hace que de repente ya no te duele este lado, sino te duele el otro lado, porque te vas destartalando. Vas compensando, digamos, esas anomalías. El cuerpo es tan inteligente que para que no te caigas, termina obviamente cargando más de un lado que el otro. Buenísimo, Daniel. Para que los amigos tengan en cuenta, ¿qué otras cosas tú normalmente encuentras en un deportista que son importantes y que pueden marcar una diferencia en su desempeño? Dedos para atrás. Esos engarramientos de dedos lo que hacen normalmente es generar mucho dolor encima de los dedos con aparición de callos, dolores o demás. Uñeros. No necesariamente porque te cortes más la uña, sino porque la posición de los huesos del pie hace que seas más propenso a los uñeros y tengas que estar cortándote constantemente para no llegar al punto de que se te incruste, se te infecte. Pero siempre estás con el dolor prácticamente permanente. Y las ampollas, que son frecuentísimas, ¿no? Pero es importante saber los lugares de carga, porque la ampolla sale normalmente cuando hay lugares, digamos, de enrojecimiento. Ahí me agarra a mí. Ahí es donde sale. Cuando empiezo a competir justo en estos dos puntos. Pero, por ejemplo, algo que no sabe el deportista en general es que aquí estén unos parches de agua que son para prevenir ampollas. Entonces tú puedes competir, puedes entrenar con estos parches especiales que se cubren con un esparadrapo impermeable y juegas sin la posibilidad a lesión. Daniel, ¿dónde es que se los puede encontrar nuevamente, por favor? Nosotros estamos en la avenida Paso Aldán, 225, exactamente frente a la Casa Moreira, donde todos ya conocemos dónde está. Exacto. Se vienen cosas interesantes. Daniel, muchísimas gracias. Sí, Pedro. Estamos comiendo. Nos vemos en otro capítulo, amigos. Gracias.